Bueno, lo primero que podemos decir es que esto puede ser visto de dos puntos de vista. El primero, y no quiero dejar de destacarlo, es que no desvíe esto el foco de atención en los 69 despidos de docentes, porque cita una conferencia de prensa para tratar ese tema que ha estado en la contingencia estos días y anuncia otra cosa que es importante y es relevante, pero no es una solución respecto al caso de los 69 despidos. Porque cualquier situación que tenga que ver con entrega de colegios, anticipar la entrega de los colegios a los servicios locales de educación, va a demorar mínimo, mínimo un par de años y probablemente más. Y en consecuencia no es una respuesta frente a este conflicto en específico. Y sobre este conflicto en específico nosotros esperamos que la alcaldesa se dé a la razón, en el sentido que es totalmente inocitado y totalmente desproporcionado despedir 69 docentes, cuando son docentes que están hoy día haciendo clases, que hasta este año, hasta la finalización del año escolar, han tenido cursos a cargo, llevan varios años, muchos de ellos, programas educativos vigentes hasta la finalización del año escolar y por lo tanto no es una solución a ese conflicto y esperamos respuesta respecto de ese conflicto. Dicho eso, nosotros nos parece que este anuncio es extraño ciertamente porque en general la coalición Chile Vamos y así fue muy fuerte en el Parlamento durante la tramitación de la ley, de hecho defendió y se manifestó siempre contrario a la desmunicipalización. Finalmente la termina aceptando porque en la negociación que hace con el gobierno Andrés Alamán, que encabezó esas negociaciones, concuerdan justamente relativizando los traspasos, apuntando a que hubiera municipios que pudieran seguir administrando los colegios y en donde uno siempre entendió que Providencia era uno de aquellos que la derecha defendía como municipios que debían seguir siendo municipales en su administración. Entonces es sorprendente este cambio, es un discurso absolutamente contradictorio con el que hasta ayer uno sostenía, uno se lo atribuía a la coalición Chile Vamos, digamos, donde Evelyn Matei es una de sus figuras emblemáticas. Fue candidato a presidenta, fue ministro, no es cualquier alcalde desconocido de la coalición. Ahora, específicamente el tema de la entrega a los colegios argumentando un déficit financiero grande, argumentando dificultades para poder mejorar la educación de la comuna, eso a mí parece extremadamente riesgoso, porque de cierta manera evidencia una suerte de lavada de manos. Es como ya vamos a tener que entregar los colegios, no le vamos a seguir poniendo recursos, no vamos a seguir preocupados de la educación, de alguna manera se desliga de su responsabilidad al decir, mire, entrego al Estado porque nosotros no estamos en condiciones de mejorar la educación. En circunstancias que hay una ley que establece un proceso de traspaso bastante lento, que finaliza el 2030 en Rigoma. Yo creo que en la planificación de los traspasos Providencia debe estar entre los últimos, es muy probable que sí sea, y ahora el gobierno que venga a esta altura va a tener que analizar esta solicitud del municipio de Providencia y de la alcaldesa Matei, y no necesariamente está garantizado que se lo van a acceder inmediatamente, y por lo tanto si nosotros vamos a tener 3, 4 años, 2 mínimo, 3, 4, 5 años, en donde el municipio esté desafectado de la administración de sus colegios, podría producirse una situación demasiado grave. Yo veo en su declaración esa preocupante, entre líneas, argumentación de que ya no estamos en condiciones, que este déficit nos supera, que no podemos mejorar la educación, me parece muy grave que en la autoridad edilicia esté señalando casi un desligarse de su responsabilidad, porque la solución, repito el concepto, de traspasar los colegios a los servicios locales, que no es el Estado, no es el Estado, ojo, son servicios locales, autónomos, no es el Ministerio de Educación, hasta esa confusión todavía por la propaganda oficialista ha mostrado como que esto es casi que el Ministerio de Educación recupera la administración de los colegios, no es así, y si esto demora varios años, durante esos años la alcaldesa va a estar despreocupada de la administración de los colegios, no va a abordar el déficit, no va a abordar la situación que ella misma describe como una situación crítica y grave, eso es lo que nos parece extremadamente preocupante, porque esto no va a ocurrir en el inmediato de ninguna manera porque hay una ley, y esa ley no va a permitir que esto antes de dos, tres, cuatro, cinco años incluso, se efectivice este traspaso de la Municipalidad de Provencia. La ley dice que recién en el año 2021, o sea, justamente cuando la alcaldesa Matei está terminando su periodo, podría, ¿cierto?, revisarse el Estado, cuando se está desarrollando la educación pública, entre comillas, que se va a implementar en nuestro país a través de los servicios locales, para decidir, ¿cierto?, si hay municipios que podrían seguir manteniendo la administración de la educación. Y por tanto, es muy difícil que durante estos años, que le corresponde gobernar la Municipalidad de Providencia a la alcaldesa Matei, ella pueda en ese lapso poder resolver el tema que está planteando hoy día de entregar los colegios. Ahora, es muy curioso lo que ella está diciendo, porque va a contrapelo de la política oficial de la derecha. Hoy día, en marzo, asume el gobierno del presidente Piñera, y en ese contexto es muy difícil, ¿cierto?, que ella aparezca hoy día como una opositora, o una disidente de la política oficial que va a implementar la derecha en este país. Gracias.